Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios resueltos, de ecuaciones, bueno, y de todo tipo. Así que si os interesa, pasaros por allí, que allí está todo perfectamente ordenadito y bien resuelto. Bueno, hoy vamos a resolver esta ecuación logarítmica, bueno, sencilla, casi es para calentar, el logaritmo de x igual a 1 más logaritmo de 22 menos x. Bueno, entonces vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, lo primero, como siempre, transformar los números. Primero trabajamos con los números. El 1 es el logaritmo de 10, ¿verdad?, más el logaritmo de 22 menos x. Bueno, y ahora aplicamos las propiedades. La suma de dos logaritmos es el producto de 1, el 2 por 1. Bien, y ahora este logaritmo con este logaritmo se me iría. Y ya tenemos que x es igual a 10 por 22 menos x. Bueno, y ahora operamos y ya estaría resuelto el problema. La verdad es que este no es excesivamente difícil. Pero bueno, lo importante, como siempre digo, es eliminar los logaritmos. A partir de ahí, pues bueno, y daría 20. Bueno, creo, hoy lo he hecho un poco rapidillo, porque creo que no es excesivamente complicado. Bueno, aquí lo único es recordar bien las propiedades. La suma es el producto y luego el 1. Recordar que un 1 es logaritmo en base 10 de 10. Si hubiese salido un 2, sería logaritmo en base 10 de 100. Un 3, pues logaritmo en base 10 de 1000, etcétera, etcétera, etcétera. Si el número fuese negativo, pues las comas o los ceros hacia el otro lado de la columna. Bueno, pues esto es todo. Venga, y nos vemos en el siguiente vídeo, que resolveremos más ecuaciones logarítmicas.